Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubazones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Las Palabras del Corazón. Espacio para profundizar en distintas temáticas, para conversar sobre ellas, para colocar en circulación voces e interpretaciones sobre esas temáticas. Pero como solemos decir siempre, nunca verdades únicas, sino una voz más entre muchas otras. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón por la Red de la Diversidad. En el programa de hoy vamos a continuar compartiendo fragmentos del texto titulado Tecnología Aymara, un enfoque cultural de Jan van Kessel, holandés radicado muchísimos años en Chile y que basó este texto en base a su convivencia con el pueblo aymara del norte de ese país. Una publicación del año 1986, pero que a pesar de su distancia nos aporta elementos importantes para comprender el mundo contemporáneo, especialmente del mundo aymara y andino. Dice Jan van Kessel, funcionalidad del ritual de producción. Indudablemente, el amplio ritual de producción que acompaña a la tecnología aymara tiene efectos positivos muy notorios, tanto para el buen funcionamiento del sistema de tecnología como también para el sistema económico aymara. Curiosamente, el único efecto favorable que se menciona de vez en cuando es el efecto psicológico. Estas ceremonias harían sentirse más seguro y más optimista a la aymara, angustiado y agobiado por una existencia tan dura, azarosa y expuesta a las inclemencias y riesgos de la ecología andina. No negamos que el ritual de la producción le da una confianza saludable en el buen éxito de su trabajo en una ecología difícil y un clima enemigo al hombre. Y que este ritual estimula su resistencia y tenacidad cuando las adversidades lo agobian. Que moviliza sus energías morales y su combatividad y que alivia sus angustias, como acentúa el antropólogo psicologista Harry Schopic. Pero dudamos que estos efectos se expliquen por una mentalidad ingenua e infantil, o que sean el resultado del autoengaño por una drogación religiosa. Además, con los efectos psicológicos favorables no se agota la explicación de la funcionalidad de este ritual. Además, recordemos que el hombre aymara es muy realista y muy utilitarista, y que no tiene nada de ingenuo. Más bien, puede demostrarse en presencia de mestizos y blancos una ingenuidad aparente y calculada, que es parte de su estrategia de supervivencia, bajo la permanente represión colonial y criolla. Así nos dice Montes. Dice que la magia funciona como el conjunto necesario de símbolos que guía la aymara experimentador, en un mundo desconocido. La explicación sustancial de la funcionalidad del ritual de la producción viene de la alta sensibilidad de la aymara para los valores no materiales de la existencia. Sin menospreciar en ningún momento los valores económicos que le cuestan tanto producir, sabe establecer prioridades en la jerarquía de valores, es particularmente sensible a los valores del misterio de la vida, del ser humano y de la naturaleza, al misterio del bien y del mal, del sufrir y de la felicidad. Además, tiene mucha sensibilidad para la relación misteriosa que existe entre su propia existencia y su medio natural. Son esta sensibilidad y la valoración del misterio de su existencia que han creado su ritual de la producción. Se ha destacado muchas veces la gran capacidad de observación de la aymara, una observación refinada y penetrante, guiada por la intuición y la contemplación, más que por el análisis. El rito religioso lo ha provisto de un método contemplativo y sistematizado de observación. En particular, el ritual de la producción incluye la ritualización de la observación, de la comunicación adecuada del observado y de su aplicación moderada y bien contextualizada. La observación contemplativa, más adecuada para captar los fenómenos de la vida y la naturaleza que para el registro analítico del laboratorio, es la que ha guiado la gestación y el desarrollo del sistema tecnológico aymara. El rito de la producción, la dimensión simbólica de la tecnología aymara, procura un nexo o puente entre valores económicos, materiales y valores éticos-religiosos no materiales. No cabe para la aymara una racionalidad económica autónoma descontrolada, liberada de normas ético-religiosas. Tampoco percibe una tecnología autónoma, ni caerá jamás en error tecnocrático, gracias al equilibrio humanizante que sus normas ético-religiosas y ritual de la producción procuran a su sistema tecnológico y económico. Otra función muy particular tiene la tecnología simbólica en la sociedad andina, la que en cierto modo, y a pesar de la escolaridad y la amplia alfabetización, sigue siendo una sociedad ágrafa, con una tecnología no codificada ni transmitida por libros. En la sociedad aymara el ritual de la producción representa el principal sistema mnemotécnico y cumple con una misma función que la biblioteca en la sociedad urbana occidental. El sistema andino será menos exacto y preciso y más expuesto al olvido y la pérdida de la información, pero es de todos modos más flexible y reajustable al desarrollo local, porque ofrece un recurso estratégico particular, justo por ser un sistema de codificación bastante suelto. Para el desarrollo de la tecnología agropecuaria andina, que es una tecnología del detalle, de la máxima variación y del recurso microclimático, resulta muy adecuado para el discurso técnico de la aymara y para el desarrollo de la tecnología local del campesino aymara, tal como demostró Jean Dewey, fan del blog. Y nos sigue diciendo Jean Van Kessel, características del discurso tecnológico aymara. En muchas publicaciones populares se lee que la aymara es animista. En este pásafo queremos explicar que para la aymara las cosas y los fenómenos de la naturaleza tienen todo su lado interior, que es como su alma y su vida secreta, y que se vuelve accesible por el método ritualizado de la observación contemplativa. La meditación contemplativa de la realidad, y no la reflexión discursiva sobre ella, del discurso tecnológico occidental, marca el pensamiento aymara, el mismo que fue caracterizado por un pensamiento seminal, y que determina, de algún modo, ritmo y método del desarrollo técnico en el mundo andino. El discurso tecnológico aymara que resulta, se distingue por tres elementos lingüísticos que no aparecen en el discurso tecnológico occidental, la metáfora, la personificación y el modo subyuntivo. Estos tres ayudan mucho a interpretar la índole específica del sistema tecnológico aymara, y el modo aymara de desarrollarlo y renovarlo. ¿Cómo explicar estas tres características? Se pregunta Jan van Kessel. La metáfora es un intento de entender un elemento experiencial en términos de otro. En consecuencia, la expresión metafórica no es nunca exacta, pero esto no quita que ella puede ser más rica en contenidos útiles y funcionales en el sistema de comunicación técnica que una definición científica. Da una pista sobre, por ejemplo, cómo se entiende las metáforas. Por ejemplo, Fander Plough escribe en un artículo sobre papas y metáforas que incorpora esta idea con fuerza. Dice que la metodología propia para desarrollar la tecnología aymara no pasa por una etapa teórica, ni existe un discurso teórico. La experiencia no se expresa tampoco en un lenguaje claro y unívoco. Teoría hay, pero esta no define leyes ni generalidades, tal como lo exige el discurso científico occidental. Su teoría está íntimamente asociada a las actividades laborales. Las expresiones con que la aymara califica su tierra y sus papas, las condiciones meteorológicas y los elementos ecológicos, no son nunca expresiones claras o precisas, y ni siquiera son frases expresadas en identidades o definiciones con términos categóricamente ordenados, según los modelos del discurso científico, como A es igual a B, o A es B con X, o A es una especie de B. Sobre los aspectos técnicos de su trabajo, la aymara se expresa más bien en metáforas bipolares, que ejemplifica Fander Plough gráficamente. Una sallaña es caliente o fría, no para referirse a la temperatura en centígrados, sino para indicar la fertilidad relativa de la tierra y la riqueza del humus. También es dura o suavecita para expresar su fertilidad en efecto de la dedicación cariñosa o de la falta de ella, con que la sallaña ha sido trabajada en los últimos años. Esto trae otras connotaciones metafóricas, como la tierra agradece el cariño que se le ha dedicado, o una chacra es agradecida o ingrata. Otra metáfora bipolar es tierras altas y bajas, aparte de su altura geográfica. Lo mismo sucede con la calificación de nuevos genotipos de papas, cuando el campesino que los está desarrollando se expresa como este compi es un coluay. Estos conceptos en sí, poco precisos, son fuera de su contexto, totalmente confusos, pero entre comuneros que trabajan estas chacras comunican perfectamente la información pertinente. Van der Plot sostiene que precisamente el carácter poco exacto de los conceptos metafóricos es favorable para una interpretación más adecuada de las condiciones de una chacra o de una papa. Esto se explica porque la interpretación y la comunicación son procesos activos, en que los conceptos expresados en términos metafóricos representan en forma más adecuada lo que el Aymar observa, porque estos términos se destacan para conseguir su significado completo, contra un fondo de otros términos metafóricos contrastantes. En resumen, es precisamente la vaguedad de los conceptos metafóricos la que permite este proceso activo de interpretación de realidades fluctuantes y cambiantes, como las que ocurren en el desarrollo tecnológico agroganadero. En estos márgenes, la vaguedad de los conceptos metafóricos, el Aymara sabe interpretar y comunicar sus observaciones en la selección de nuevas variedades de cultivos, en las experiencias con nuevas técnicas de fertilización. Así se habla de una especie de estrategia margen de vaguedad de los conceptos metafóricos que hacen tan importante este proceso tecnológico Aymara. Algo similar sucede con la personificación. Este es un recurso tan común entre los Aymaras como la metáfora. El sol, la tierra, los cerros son divinidades, es decir, personificaciones de las energías y la fertilidad de la naturaleza, del calor y la luz, del agua vitalizante. Lo mismo sucede con la lluvia, el trueno, la helada, la granizada y otros fenómenos meteorológicos. Los huyuires y pucaras, las lagunas y las fuentes de agua, la casa y la chacra, son como personas, reciben un trato respetuoso y cariñoso, se les agradece sus bondades, se les adorna y se les ofrece regalos, ofrendas y libaciones. Lo mismo sucede con el Torremalcu, la iglesia talla y con la Santa Plaza, la plaza del pueblo llamada El Cabildo. Pero también las principales de la cosecha y sus mejores productos son tratados con cariño, gratitud y respeto. Se les habla, se les ofrece saumerio, se les challa y se les personifica como mamasara, la madre maíz, etc. Tan generalizada es esta manera de vincularse con los alimentos del medio natural que es motivo para muchos investigadores hablar del animismo aymara. La personificación respetuosa y afectiva, no sentimental, es efecto de lo que llamamos ya la observación contemplativa con que la aymara penetra hasta el lado interior de las cosas para tratar de entender la naturaleza propia, el alma, el espíritu, la voluntad, la preferencia, la exigencia, etc., hablando en metáforas de las cosas. No es sólo para conocerlas en forma más profunda, es más todavía para sintonizarse con ella y entrar en diálogo y luego en interacción con ellas, o sea, para realizar un trabajo con respeto, conciencia y cariño. En la medida en que logre sintonizar con la naturaleza íntima de las cosas de su medio, trabajará mejor con ella y se dedicará con más cariño y comprensión. Así la aymara desarrolla su tecnología por un proceder cada vez más ajustado a la querencia especial de su chacra y sus cultivos o de su ganado, pero también más ajustado al querer de esa particular grada, esa piedra, esa lana, esas herramientas. De este modo se desarrolla la tecnología aymara del detalle y de la máxima diversificación, aprovechando como recurso básico la variación de los microclimas, de la calidad especial de las sallañas, la composición química particular de las aguas, las características específicas de los materiales disponibles. No pretende su uniformización forzosa para una producción masiva y mecanizada de la refinada adaptación del hombre al medio andino, con sus infinitas variaciones, para realizar un máximo de sus posibilidades sin alejarse de la naturaleza propia de las cosas. El modo subjetivo aparece en el discurso del campesino aymara, en el contexto del ritual de la producción. Un ejemplo, en el santuario de las peñas, en la quebrada de Levilcar, un campesino aymara con voz llorosa suplicó, virgencita, papas quiero y maíz nada más, así grandes quiero mis papitas y con hartos ojitos, sanitas y sabrosas las quiero y bonitas, que el hada no las coma primero, y habas quiero también, de boca llena para mis hijitos nada más, y quinoa, un poquito de pluma grande y linda, virgencita linda, plumas quiero así. Al mismo tiempo, este campesino expresaba su plan de siembra, su organización del trabajo, sus objetivos y sus esfuerzos para seleccionar sus cultivos y mejorar su calidad. El voto patuncancha, expresado en las ceremonias de la kelpa del ganado, representa el mismo sentido y el mismo modo gramatical. Y así también el grito amas a tu perro, que lanza el pastor a la chachila cuando está apenado por los daños al ganado que hacen los zorros. Todas estas expresiones son programas de trabajo que la Aymara se propone realizar para lograr mejores resultados, todas estas expresadas en el modo subyuntivo. El antropólogo cultural Víctor Tarner utiliza los términos gramaticales de modo indicativo y modo subyuntivo para explicar a nivel social sus conceptos de estructura y antiestructura. El mundo de los hechos y las reglas fijas de la convivencia social se expresa particularmente en el modo indicativo. Así es la realidad social y ella se impone como hecho ineludible. En cambio, el modo subyuntivo se refiere al universo de las potencialidades, a todo lo que podría ser la convivencia social. El modo subyuntivo radica en la fantasía creadora del hombre y está orientado a la exploración de las posibilidades, a las utopías orientadoras y a la selección de preferencias a realizarse, pero también a la movilización de los recursos efectivos y volitivos del hombre con que dinamiza sus búsquedas. Esto nos hace entender el interés que tienen en el nivel de la tecnología del arte de la localidad, los diferentes modos gramaticales en que se expresa el discurso metodológico. El homo faber, en su tipo occidental, se guía en su metodología del desarrollo tecnológico por un discurso basado en la lógica aristotélica, la que se expresa exclusivamente en el modo indicativo. Su discurso se refiere a los hechos duros y objetivos observados y controlados, combinados en la praxis y relacionados en proporciones teóricas, hipótesis y leyes científico-técnicas, todas expresadas en modo indicativo. Así lo exige la objetividad y la neutralidad efectiva, que son exigencias mínimas de la cientificidad occidental. En cambio, el hombre andino avanza en su discurso propio del pensamiento seminal por sus diferencias intuitivas, su admiración, sus cariños, sus responsabilidades, o sea, avanza guiado por el sistema de sus valores éticos que le indican cómo deben ser las cosas. Su ética dinamiza y orienta su discurso, su observación de la realidad es contemplativa y el diálogo llevado con fenómenos y cosas personificadas lo compone efectivamente. sus normas no son la neutralidad afectiva y la objetividad, aunque repetimos que la Aymara no es un soñador, sino un realista y un utilitarista, sino el cariño, la comprensión y el compromiso es lo que guía esos sentidos. Cerremos este capítulo compartiendo fragmentos del texto de Jan Fankeser sobre tecnología Aymara con este párrafo. Los círculos concéntricos de significados simbólicos aparecen en la circunferencia de muchísimos conceptos técnicos y materiales. Si la helada y la granizada tienen su valor simbólico de castigo, el agua significa vida, el cerro es un aviador, la casa equivale a una matriz que cobija y alienta la vida nueva que brota en ella, el sol es el señor, la quinoa y el maíz son regalo, el zorro y el cóndor son unos bandidos y pícaros y el puma es el pastor, la lluvia es una bendición y la chacra es la madre, el trabajo colectivo en la siembra es la celebración de un rito religioso y la cosecha es una fiesta, la coca significa respeto y la chicha ofrenda y fiesta, el untu o grasa del llamo es fuerza y la luna es fertilidad, la nieve es muerte, una fuente de agua puede ser un juture, donde se origina la vida y la fertilidad del ganado, la papa rebosante es una promesa y un comienzo de gran fertilidad a la que se dedica alivaciones y chayas, la flor, la greda, el ñandú, el pasto del campo, el ganado, el burro, el viento, todo tiene su significado simbólico en el discurso tecnológico Aymara dice Jan van Kessel quedémonos aquí en el compartir de fragmentos de este texto titulado Tecnología Aymara un enfoque cultural de Jan van Kessel el próximo programa cerraremos este recorrido por este texto gracias por acompañarnos hasta la próxima Son tiempos de pensamiento único de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad de nubarrones grises que cubren nuestro sueño pero también son tiempos para el encuentro la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón